O sea, mi señora, ¿usted no ha escuchado nada de raro en la radio hoy o qué? ¿Como de qué? Como de un político, un senador, algo así que le dieron esta mañana, algo así. No, no han dicho nada. Que le dieron, que le dimos nosotros, parcero. ¿Dónde ha torcido, hermano? Miren la tomba otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, ah? ¿Escondemos los fierros o qué? No, 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 parcero, esta vez no, hermano. ¿Por qué, torcido, hermano? Si esos manes nos ven los fierros, nos embalan de una. A nosotros ya nos requisaron, parcero, estamos sanos. No, hermano, esos manes vienen para acá a la madre, vienen para acá otra vez. Ya, calmados, gallinas, calmaditos, parcero, esto obvio. Mi capitán, como que todavía están los sospechosos ahí. Bueno, vamos a esperar aquí un momentico para no levantar sospechas. Por ahora, lo vamos... ¿Señores, cervezas? Mi señora, esas como que no nos las tomamos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo ya, mi señora. Bueno, denle un billete ahí, por él. Esos son los muchachos que usted vio la vez pasada, taxista que los recogió. Sí, capitán, eso sabe. Bueno, muy bien. Gente, vamos a agarrar por aquí, vamos a darle vuelta a la manzana para rodearlos. Sentinela, acepta uno. 5-5, mi capitán, ¿qué ordena? Detiene un contacto visual con el 5-20 que vamos a realizar un 5-38. Sí, mi capitán, tenemos visual. 5-5, mi capitán, esperamos la orden. Tengo que esperar la orden, mi capitán. Notifica los motorizados, teniente. Sí, mi capitán. 7-2 para motorizados, ¿me copias? ¿Qué ordena, 7-2? Vamos a proceder a la orden de mi capitán Flores. Los sospechosos están en una panería en el parque en la esquina. Procedan con cautela. 5-5, teniente, ya lo tenemos visualizado. Vamos, teniente, vamos. Capitán, ¿y yo qué hago? Deje tranquilo que nada le va a suceder ahí. ¿Qué es? Deje tranquilo. Vamos, teniente. ¿Sabe qué, parcer? Vamos a poner cara de serio si vamos a tener los fierros listos, ¿ok? Torcidito, hermano, ¿para dónde arrancamos? Es un mano que está mirando, pille. Pero calmado, es que no vamos a dar visada. Pero calmado, si la tumba viene ya para acá. ¡Calmado, hermano! Vamos, vamos, vamos. Vamos para el parque de una, vamos. Papá, nos ha quedado mirando. ¿Lo interpretamos, mi capitán? Vamos, teniente, que se nos están escapando. Vamos por ellos y te aceptamos las unidades por todas. ¡Sinite! Mi capitán, ¿no podemos dejar que cruzó en este parque? Todo bien, que lo que fue, fue, ¿ok? Eso es, hermano, lo que fue, fue... ¿Sabe qué? Vamos a dejar muñecos a estos aguacates de una, hermano. Y fresco, que esto está lleno de niños y no creo que estas banderas hagan nada. Ah, pero nos están encerrando, parcero. Píquenlo, píquenlo. Si de pronto pasa algo, parcero, ponemos un niño de reheno, hacemos tantos. No, 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 no. Estamos en acción, teniente. Vamos por ellos. 65, sírrenles el paso por la parte de arriba. Como ordena mi teniente. Y que se muera el que se tenga que morir, parcero. ¿Y opinas que se vinieron, papá? Se vinieron, hermano. ¡Calmaos! Se vinieron, se vinieron. ¡Calmaos, todo bien! ¡Y tú, pe, todo lo que se mueva! Ahí están apuntando, hermano. ¡Va de una, papá! ¡De una, coño! ¡Va de una! ¡Va de una! ¡Calmaos, calmados! ¡No hay ají! ¡Nada, Iván! Todos los que se muevan, los van matando, parcero. Tenemos aguacar. Vamos a todos los perros, señor. Tenemos aguacar. Tengo gusto, papá. ¡San rodeados, Policía Nacional! ¡Quietos! ¡Si me voy, no me voy! ¡Están los perros! ¡Lo voy a dar a todos los perros! ¡Lo voy a dar a todos los perros! ¡¿Qué ocurre, teniente? ¡Central, central! Tenemos a los oficiales heridos. Por favor, envíen una ambulancia. ¡Está bien, Ana! ¡Tanel, tití, ahora son los paseros, tití! ¡Tití! ¡Tití, paseros! ¡Están las salidas! ¡Baja el arma! ¡Lo mató, teniente! ¡Lo mató, buen porro! ¡Marcelo! ¡Me vas a morir, bacán! ¡Venme a Marcelo, pero usted me sirve más huerto, hermano, porque de pronto abre la jeta, papá. ¡Mi capitán! ¡Abuela! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!